o gobierno, pero nosotros constantemente estamos en comunicación y dialogando. En tanto, el bloque opositor en el Senado de la República consideró un fracaso la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador, por lo que demanda una revisión para hacer cambios que garanticen el combate al crimen organizado. Espera la apertura del gobierno para discutir el grave problema de la inseguridad que dejó tan solo este fin de semana 183 personas asesinadas, 103 de ellas apenas ayer domingo. Vamos a hablar al respecto con Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Aquí entrevisté a Ricardo Monreal la semana pasada y me dijo que no solo había disposición de los senadores de entrar en una revisión de la política de seguridad, sino que era obligación del Senado hacerlo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, me parece que sí es urgente hacer un alto en el camino, que el gobierno reconozca que ha fracasado la estrategia de seguridad pública y que abramos un diálogo entre poderes, particularmente el Senado de la República con el gobierno federal y con la sociedad civil. Lo hemos estado exigiendo, de hecho, formalmente, hemos metido puntos de acuerdo, he hecho exigencias. Hoy vemos la primer muestra de alguien en morena, digamos, en este caso el coordinador de los senadores, de poder llevar a cabo esta revisión. Yo espero que esa misma exposición la tenga el gobierno, aunque no soy ingenuo y que usted escucha al presidente y lo veo muy cerrado. ¿Por qué creo que el Senado lo tiene que hacer, Pascal? Porque al Senado le corresponde. Poco se sabe, pero la facultad de aprobar o rechazar la estrategia de seguridad pública es exclusiva del Senado de la República. El gobierno hace la estrategia y se la propone al Senado. ¿Qué ha pasado? Que con la mayoría simple que tiene en morena, pues no se le han movido ni una coma. Pero hoy, si nos revisamos los datos a tres años, que serán ocho meses, por ejemplo, en un corte de lo que lleva el gobierno de López Obrador, que tenemos información pública, pues ya se tienen más de 120 mil homicidios dolosos en el país. Es decir, asesinatos. La mayoría de los criminales organizados. Tenemos, según información, por ejemplo, de Estados Unidos, alrededor del 30% del territorio nacional bajo control del narco. Y yo creo que se quedan cortos. Todos sabemos que en nuestros estados hay ciudades enteras, poblaciones, colonias que están completamente dominados. Entonces, hoy me parece que sí se tiene que hacer esta apertura, revisar la estrategia y cambiarla. A ver, ellos dicen, el gobierno federal dice que es la estrategia correcta, pero que ha faltado tiempo, que eventualmente dará frutos. ¿Tú qué dices? No, mira, a mí me parece que ya, al día de hoy, ya no se puede voltear para atrás. Digo, siempre hay que tomar, digamos, en la historia, el contexto. Sí es cierto que la violencia empezó antes, pero yo te diría que la estrategia de seguridad pública en este país básicamente ha sido la misma los últimos 15 años y hasta ha casado completamente. Yo no entiendo por qué continúan. ¿Cuál es el eje central? La militarización de la seguridad pública. Eso es lo que prometió el presidente acabar y llegó y acrecentó. O sea, hoy hay alrededor del doble de militares encargados de seguridad pública que en el pico máximo de Calderón, por ejemplo, que era la crítica principal. En el mundo ha fracasado dejarle a las Fuerzas Armadas la seguridad pública. No, porque tengamos algo en contra de las Fuerzas Armadas, ni respeto, ni nación, y qué bueno que nos ayuden. No es su tarea. No es su tarea. No están capacitados para ello. Tienen un enfoque hacia, digamos, eliminar al enemigo porque está poniendo en riesgo la soberanía del país. Pues no. Entonces, eso no es lo que necesitamos en el país. Entonces, hoy yo te diría, ¿cómo va a ir por el camino correcto si básicamente concluye esta estrategia el presidente López Obrador en, por un lado, militarizar y por otro lado, no hacer nada? O sea, lo decían bastante bien las movilizaciones que se dieron el fin de semana. Abrazos no balazos se ha convertido en incluso una complicidad. O sea, tú no puedes permitir como Estado mexicano que tu principal función es garantizar la paz a los ciudadanos, que lleguen y tomen ciudades enteras, que secuestren, extorsionen, violen, asesinen. Y tú dirás, no los voy a confrontar. No, si nadie queremos que anden a bala y bala, pero tiene que haber orden en el país. Lo que el Estado o el gobierno requiere hacer es al ciudadano de bien, a ese padre, madre, familia que se está forzando por sacar adelante a su familia, a esos niños y niñas de adolescentes, es protegerlos, no al criminal que está llevando a cabo estas violaciones de derechos humanos a las personas. Damián, me quedan 30 segundos, pero preguntarte, ¿cuándo se iniciaría en el Senado esta revisión? Mira, yo espero que esta semana podamos tener los acercamientos políticos, porque sí fue un pronunciamiento que se hizo y también lo ha comentado en corto. Te digo que nos tocó coincidir en el Foro de Justicia. Yo espero que esta semana nos podamos poner de acuerdo en la mecánica, pero sí hay la disposición ya de abrir formalmente este diálogo y revisar de manera constructiva, pero sí de manera determinante la estrategia de seguridad pública. No está funcionando, está fracasando y necesitamos paso en el país. Muy bien, Damián, te agradezco que nos hayas acompañado del programa. Muchas gracias. Un saludo. Damián Cepeda, senador.